Hola amigos, yo soy Jules y bienvenidos a otro video, señores, y como su nombre lo dice, es el nuevo serie también que voy a hacer, es el modo carrera, carrera de jugador, carrera de tele, la voy a hacer de director técnico, porque como todo colombiano soy un director técnico, señores, frustrado, y lo voy a hacer con un equipo que no está muy bien, señores, para gusto, para de muchos, para tristeza de otros, millonarios, señores, porque me lo han puesto mucho en los comentarios, muchas gracias por los comentarios, por los likes, entonces voy a hacer el modo con millonarios, no va a ser la única serie que hay en el canal, por si ustedes son hinchas de otros equipos, aunque si se quieren burlar de millonarios, no importa, voy a hacer otras series, voy a hacer otras series como les he mostrado de Ultimate Team, de Clubes Pro, y pues voy a hacer los videos que ustedes me pongan en los comentarios, pongan en los comentarios que quieren ver, obviamente el modo carrera es un modo muy largo, entonces no voy a poner todo, voy a tratar de poner algunas cosas, lo que ustedes quieran ver, y voy a tratar de sacar de la sombra donde se encuentran millonarios, señores, la dificultad va a ser clase mundial, pero no lo voy a jugar a cuatro minutos, lo voy a jugar a seis porque necesito, obviamente no les vamos mostrar todos los partidos, o sí, no sé, ustedes qué quieren, entonces bueno, voy a poner indulgente, un ochenta y cinco por ciento, la moneda va a ser en dólares, el estadio, este se parece al Campín, podríamos dejar el Campín ese, el Libertador, dice ahí, no conozco, aunque este se parece más, no, este se parece más al Atanasio, busquemos un estadio parecido al Nemesio Camacho del Campín, no, realmente hay un estadio que sí se parece al Campín, y es el Odromo, bueno, bueno, ni tanto, se parece más al Metropolitano, ustedes qué dicen, bueno, igual lo puedo cambiar después, le voy a cambiar el nombre al estadio, señores, por el Campín, no, voy a escribir todo el nombre, entonces, pues bueno, les cuento eso, señores, y pues bueno, vamos a empezar por este video, el Campín, no puedo hacer dos cosas al tiempo, hablo o escribo, listo, yo todos los videos los trato de hacer en vivo, pues para que me desrinda, porque el tiempo no es una de mis mejores virtudes, plantillas usadas, las, descargar las más recientes, desactivar el primer, no, quiero encendido, quiero apagado, porque el cine va a necesitar hacer contrataciones, y es el problema de millonarios, este semestre no era el técnico, en mi opinión, no, no era Lillo, el problema no era Lillo, el problema no era Hernán Torres, el problema es que no tenemos buenas contrataciones, una plantilla que pueda, pues, pelear el torneo, pues hay buenos jugadores, pero no pueden hacer todo solo, bueno, si desactivas el primer periodo de transferencias, evitarás que se realicen transferencias durante ese periodo, no, voy a, necesito hacer transferencias, señores, ahí está descargando las últimas actualizaciones, me encanta eso del FIFA, porque ojalá aparezcan las últimas transferencias, pero esta vez yo voy a decir qué hacemos con la plata que tengo, de, bueno, este es el nombre del DT, así que, amigos, simplemente el nombre del DT, bueno, voy a ser yo, me importa, les iba a preguntar que pusieran el nombre, pero no, el DT soy yo, señor Jules, señor Jules, me enseñó el pícoro, y el apellido, señores, mi apellido, el de la vida real no lo voy a poner, sino mi apellido de mi nickname, Rogerson, así me puse algún tiempo y así se va a quedar, suena como chévere, Jules, Rogerson, y la nacionalidad mía, pues, de pronto nací en un barrio donde a mi mamá le gustaban los nombres gringos, pero soy colombiano, el color de la ropa, azul marino, gris, azul marino, gris, azul marino, no, gris se ve más elegante, el tono de piel, moreno, café, negro, blanco, bueno, ustedes no me ven como realmente soy yo, en algunos videos he mostrado mi cara, entonces si ahí quieren ver, y el cuerpo delgado, así soy yo, Jules Rogerson, y señores, Rogerson es quien tomará por asalto a Millonarios FC, finalmente después de muchos días de especulación Millonarios FC, llegó a un acuerdo con Rogerson para nombrarlo como su nuevo director técnico, y ahí es donde yo digo, estoy emocionado de estar en este club, espero poder ayudar a lograr todo lo que, ah, no me dejaron seguir, pues, aquí voy a poner, eh, el modo de carrera, voy a poner Millos, porque es la carrera de Millonarios, señores, vamos a ver si lo sacamos de la misma, de la misma, donde se encuentra, oye, en serio, por estadísticas, creo que hace muchos años, creo que hace más de 18 años, no estábamos en una situación tan difícil, tan difícil, creo que estamos casi últimos de la tabla. Bueno, señores, en el modo manager, yo lo que voy a hacer es, pues, puedo manejar mi plantilla, puedo hacer transferencias, puedo ir a mi oficina a ver contratos, mensajes sin leer, voy a ver los mensajes, dice, información sobre el mercado de transferencias, que está abierto, debes buscar un medio ofensivo, por favor, o sea, FIFA 15 sabe más de fútbol que las directivas de Millonarios, oye, que necesitamos buscar un medio ofensivo y un delantero. Reclutador, me quiero presentar, soy Ricardo Sánchez, y soy uno de tus reclutadores, quería saludarte, y bueno, aquí me habla de los tipos de reclutamiento, y el objetivo, vamos a ver qué me dicen las directivas, dice, estimador, el consejo desea que tengas una temporada exitosa, esperamos ver resultados positivos de tu liderazgo y determinación con el equipo, te valoraremos principalmente por tu éxito en la liga, y hemos decidido que tu objetivo de la temporada para la liga será llegar a la final, no me están pidiendo, bueno, llegar a la final, si este objetivo también se puede alcanzar en una copa, pero no, 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 no No, 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 no EDF, señores, y esto es todo por el video de hoy, no se les olvide dejar like y sus comentarios hasta una próxima ocasión, chao